Bueno chicos, este va a ser el sorteo para todos los que den like al vídeo, estéis suscritos al canal con la campanita activa y dejéis un rico comentario. Este es el último vídeo antes de entregar el ganador del cuchillo, ¿vale? El ganador del cuchillo lo daremos este viernes noche, ¿vale? Tendréis horarios, imagino, aquí en pantalla, ¿no? El horario de España. Y estoy pensando en hacer el directo solo en Twitch o en YouTube, no lo sé. Imagino que lo haré en ambos sitios a la vez y bueno, ahora os voy a explicar cómo participar, ¿vale? En el sorteito, si es que queréis participar. Bueno, para participar en el sorteo del cuchillo tenéis que depositar con mi codiguito puesto, ¿de acuerdo? Al menos un dólar para participar, cada dólar es un ticket. Para ver que habéis puesto mi código, vamos aquí, código promocional y aquí os sale el listado de códigos que habéis puesto. Luego aquí en el apartado de configuración vamos a depósitos y podríamos ver cuánto habéis depositado y la fecha de lo que habéis depositado, ¿vale? Es muy sencillo. Y bueno, ahí tenemos las dos cosas que necesitamos. Ahora tendríamos que poner las pruebas. Las pruebas se tienen que poner en este tuit de acuerdo del cuchillo, el cual tendréis abajo en la descripción y tendréis que dejar las pruebas de todo lo que habéis depositado y que habéis puesto en mi código. Como veis, aquí están las pruebas, código apostar y aquí vemos lo que ha depositado. Entonces yo miraría, calcularía fechas y fechas del código y ya estaría. Solo con eso ya, pam, estáis participando en el sorteito. Vamos con el tutorial fácil y rápido que hago siempre sobre Keydrop. Muy sencillo, vamos a cajas diarias y aquí si nos ponemos el nombre en nuestro perfil de Steam y una fotito, le damos a abrir, confirmamos que no somos un robot y nos llevamos algo gratis todos los días. Esto está súper bien, de verdad, las páginas que tienen esto se merecen el cielo. Ojo, en vez de 1000 de oro me dan 2 centímetros, bueno, 2 centímetros por la vida, uno se va contento. Vamos a ir ahora al apartado oro gratis y como veis tenemos las míticas misiones que creo que cada X tiempo ponen alguna nueva. Y con todas estas misiones conseguiríamos oro, de acuerdo, y aquí en código de oro pondríamos el codiguito que sale en pantalla, por ejemplo, ahora, pam, lo pones, le das a no soy un robot, le das a recoger y te llevas orito gratis. Con este oro que se hace, chicos, muy sencillo, vamos a área de oro y aquí podemos comprar cajas, de acuerdo, estas son las cajas de skins y estas son de juegos. Os recomiendo esto, que abráis estas cajitas y tal y bueno, es que es gratis que te llevas solo por hacer misiones y rascarte un poco los huevos porque es súper fácil. Y luego tenemos las cositas del evento, ¿vale? Bueno, como habéis visto hay cajas de evento y estas cajas te van a dar puntitos, te van a dar los huevos y los huevos los puedes gastar aquí en Easter Event. Tanto aquí en Rasca y Gana como en Factory y ya está, pues solo están estas dos opciones. Así que nada, vamos a ir con el vídeo. Bueno, chavales, pues ahora habéis visto el sorteo del cuchillo, el sorteo de este vídeo y ahora, vale, vamos a ir a por la Neon Noir. Diréis, hostia, Skull, ¿por qué no a por la Kill Confirmed? La Kill Confirmed ya la tengo, yo quería saber vuestra opinión y bueno, la segunda es la Neon Noir, así que vamos a ir a por ella esta... Bueno, iba a decir esta noche, ¿sabes? Como si estuviera en streaming. En este mismo instante. Vamos a abrir unas cuantas cajitas, tenemos 378 pavos, la verdad es que podemos retirarla fácil. Creo que Factory New era 90 y algo, ahora lo veremos en un ratito. Vamos a abrir 100 pavitos así rapiditos, ¿vale? Y bueno, ahora sale también el mini tutorial que hago siempre, ¿no? De ojo, vale, ya vamos a ver el Profit. Entonces vamos a seguir, de momento vamos en Profit con las cajas. Sí que es verdad que tampoco me importaría estampar, porque bueno, últimamente hemos tenido bastante suerte en streams y tal. Algunas veces hemos perdido, es como todo. Estas páginas básicamente vienen a eso, a perder o ganar. Aquí, bueno, hemos perdido dos pavitos. Ahora faltará ir al evento, chicos. Ahora os explicaré cómo funciona el eventito. Bastamos 100 pavos y ganamos 17 extra, está muy bien. Ojo, esta caja es de 3 en 3, ¿eh? Bueno, creo que no voy a seguir porque se me lía. Y bueno, como veis el eventillo es lo de siempre, rasca y gana. Mira, vamos a rascar aquí, que nos da para rascar una. Con 1000 puntitos nos llevamos una skin de... No me dice cuánto vale. Bueno, luego lo veo. Y ahora vamos a gastar aquí los 1970 puntos. ¡Pam! A ver qué me das. Cuidado aquí. Puede ser algo tochito, ¿eh? ¡Uf! 7 pavazos de skin. Espérate, ¿y cuánto valía la otra? 1,67. Bueno, pues está muy bien. Es totalmente gratis esto por el evento. O sea, que increíble. Voy a abrir serpent, que recientemente la gente me decía muerte en los streamings. Oye, abre serpents, abre serpents. Pues la voy a abrir. Si tanto os gusta la caja, la vamos a abrir. Vamos a ver qué tal. Nos gastamos 69 pavitos. Bueno, me llevo esto, que no sé en qué estado estará. Bueno, más o menos el mismo valor que la caja. Algo de profit nos llevamos. Muy poquito por eso. Ojo el cuchillito. El cuchillito está muy bien. Si se pasa la WP que sea profit. Bueno, el cuchillito es profit también, ¿eh? Oye, oye, de momento todas profit, ¿eh? De las que hemos abierto. He tenido que abrir la boca y ahora me voy a comer un mojón, ¿verdad? Pues no, otras daguitas. Oye, pues está muy bien esta caja, sinceramente. Nos hemos hinchao. Poca broma, ¿eh? Poca broma que nos hemos hinchao a dinerito. Hemos ganado en casi todas las cajas. Esto hacía muchísimo tiempo que no me pasaba en Keydrop. Tenemos 335 más 90 pavos. Nada, una locura, ¿eh? Hemos superado los 400 pavardos. Full profit. Ahora viene el miedo. Ahora hay que ir a por esa Neonoir. Neonoir. Bueno, está esta 61 pavitos. Pensaba, sinceramente, que valía más. La vamos a buscar, ¿vale? Así un poquito poco a poco. Es la única skin que me quiero retirar. Sinceramente. Pero bueno, también tenemos que recapitular. En plan de saber cuántas armas tenemos. Tenemos la Vulcan. De acuerdo. Tenemos la M4 Asimov. Y estas serían las dos armitas, ¿vale? Vamos a ir ahora a por la USP. Y nos faltaría una skinsita de Glock. Y de AWP. Que ojo, igual no me importa tener el set entero de Neonuar. Pero bueno, no creo que tenga la Neonuar esta. Porque ya la tengo en mi inventario. Así que vamos a ir a por esta. Le vamos a dar. Uf, estaría bien llevárselo. Y todos tranquilitos, ¿eh? No es el caso. No es el caso. Podemos hacer otra del tirón. Podemos hacer otra del tirón. Y sería Profit. Así que vamos a darle. Nos queda una última, chicos. Si fallamos esta, hemos perdido los 61 pavos del valor. Si la acertamos, nos vamos con Profit igualmente. Uf, le vamos a dar. ¡No te pases! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado que la skin barata no va a hacer sufrir, chicos. Cuidado que la skin barata no va a hacer sufrir. No, pero... ¿Pero esto? Venga, va. Si no me das esto ya yo me reyo un poquito. ¡Ojo que suena bien, eh! ¡Suena que no la llevamos! La tenemos. Tenemos esta pedazo de USP Neonuar en Factory New. Y ya está. Ya habríamos conseguido lo que queríamos. Ahora podemos hacer locuras. A ver si nos salen. Un por dos. Le metemos a... Uf, estos filtros me molan, ¿eh? A ver qué tal. ¡Uf, qué rico! ¡Qué bien entra esto! ¡Qué bien entra, papasito! ¡Qué bien entra! Estos guantazos. A ver, el problema... Es que no hemos hecho el... El Road to... Los guantes. Entonces este vídeo era para conseguir la USP. Así que vamos a hacer una absoluta locura. Vamos a hacer un por cinco. A una Neonuar. Ahí va, Neonuar. A una Gungnir. Le vamos a dar en tres... Dos... Uno. No pasa nada, chicos. Ya sabéis, participar en los dos sorteos del principio. Como ya he dicho antes, el sorteo del cuchito lo daremos prontito en streaming. Así que estar atentos. Supongo que habré puesto la fecha. Imagino que será el sábado de la semana que viene. Y ya estaría. Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos, de verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo de K-Drop. Supongo que iremos a por otro arma. Será sorpresa, ya lo veréis en ese vídeo. Y nada, nos vemos, chicos. Chao. ¡Suscríbete al canal!